En la televisión no podemos olvidar el alma de actor que llevamos dentro. Hoy nos hemos hecho una pregunta. ¿Por qué la gente no ve el teatro en televisión? Y tenemos la respuesta. El teatro debe adaptarse a la televisión. Así es que hemos cogido nosotros mismos un trozo de un teatro de una obra clásica. Romeo y Julieta de Shakespeare. Y lo hemos convertido en algo más actual, más televisivo. Fíjense. ¡Hola! ¡Hola! Estamos en Verona, en el lujoso palacio de los Capuleto. Tras estos muros está Verona. ¿No me creen? Escuchen el ambiente de las calles de Verona. ¡Sereni! ¡Sereni! ¿Hay algún sereni por aquí, en esta ciudad de Verona, con tanta farola, tanta farola? ¡Mas que porca miseria, Carlotti! Así es Pamplona, digo Verona. Una ciudad llena de vida. Hola, Julieta. Esta es Julieta Capuleto. Está muy nerviosa porque ha quedado con el chico que más le gusta de todo, Verona. Un tal Romeo. Oh, oh, Romeo, mi Romeo, mi alegría, ¿dónde estás? Es mi amor, demasiado brusco, impaciente, repentino. Oh, Romeo, si lo es, como el relámpago que cesa antes de poder nombrarlo. Amor, como el aliento del verano brota en mí el amor. Más sin tu luz, sin tu voz, sin tu voz, no hallaré el descanso. Oh, Romeo, que brota en ti, en tu pecho, como en mi ánimo. Oh, Romeo, oh, Romeo. No será pa' tanto. Anda que no eres teatrera, Julieta. Bueno, veamos lo que sucede, porque ya llega Romeo. Oh, mi alma me llama por mi nombre. Qué dulce suena la voz de mi amor en la noche. Ven, amada Julieta. La luz del día despunta ya y debes partir, Romeo. Romeo, cien veces, buenas noches. Adiós, amada. Mil veces, buenas noches. Julieta. Estos que de cara a la galería se quieren mucho, luego son los peores. Bueno, a lo que voy. Las cosas se complican. Romeo, que se acaba de ir con el calentón, mata al primo de Julieta en una calle de Verona, que está ahí, detrás de estos muros. ¡Un Médici! ¡Un Médici! ¡Y se ha encargado un colega! Que estaba haciendo pizza, pero aquí, pero Cercuti. Bueno, Carlotti, Carlotti. En total, que Romeo va a ser desterrado. Así que Julieta planea tomar un bebedizo que la hará parecer muerta para irse después con Romeo. Sin encambio, hay un problema. Que no se lo habéis contado a Romeo. Tanto habla raro, tanto habla raro, y luego lo importante no lo decís. ¡Ay! Anda, bebe. Tiembla en mis venas un frío aterrador que llena mi vida. En esta oscura escena he de actuar sola. ¡Oh, ven, frasco, que si surte efecto la mezcla, mañana estaré lejos con mi amor, con Romeo! ¡Oh, ven, frasco, que si surte! ¡Oh! 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 ¡Oh, mi Julieta! Aún muerta sigues tan hermosa. ¿Acaso la oscura muerte se ha enamorado de ti? Ojos, mirad mi corazón. Y este veneno. ¡Oh! En tus brazos, no. En tus labios, muero, Julieta. ¡Anda, que vaya dos! Los amantes de Teruel. Tonta ella y tonto él. Menudo disgusto se va a llevar Julieta cuando despierte, que va a ser ahora. Yo me voy, por si acaso. ¡Oh, mi amor, mi amor muerto y yo con vida muerta estoy! ¡Oh, oh, puñal, puñal afortunado! Oxídate en mí y dame la muerte. ¡Oh, oh, oh! Vaya, vaya. ¿Qué tenemos aquí? A ver lo que nos han preparado esta noche para cenar. Cuéntame, Vicky. Sí. Uno. Eres uno, Grison. No, me refiero a los cadáveres. Ah, dos. ¿Seguro? Sí, los de aritmética llevan toda la mañana contando. ¿Hay signos de lucha? A ver. Por ahora no. Están muy tranquilos. Bien, veamos. A ver. Barón de 34 años. Barba bien recortadita y tiene pinta de ser muy tonto. Sí. Oye, ¿causa aparente de la muerte, Grison? Me voy a arriesgar, Mickey. Pérdido de la vida. ¿Qué? ¿Qué es eso, Grison? ¿Qué es eso? Eso de ahí. Eso. Eso. Eso de ahí. ¿Qué, Mickey? Eso. Eso. Mmm, esto de aquí, sí. Esto es mármol. Sí, está pulido la arena. Está frío. Puede llevar cinco horas muerto. Ajá. Un pequeño detalle, Mickey. Un cuerpo de mujer muerta. Que lo lleven a mujerística y comprueben las huellas de los pies con las de las manos. Puede que se trate de la misma persona. ¿Crees que tienen relación ambos cuerpos? No, por Dios, Mickey, no digas tonterías. Son cuerpos distintos. Cada cuerpo tiene su cadáver. Eh, Grison, mira eso. ¿El qué? Tiene un puñal clavado. Dios, y además lo tiene clavado en la herida. Sí. Seguramente se lo ha clavado para detener la hemorragia. Eh. ¿Qué pasa? Aquí hay pisadas. Sí. Aquí hay suela, pisadas en el suelo, sí. Sí. Eh. Coinciden, coinciden con los botines estos. No toques, no toques, que luego nos echa la bronca la Guardia Civil. Vamos a ver, Mickey, ¿te has traído los moldes? Sí. Pues saca uno y haz un bizcocho. Estoy... ¿Hay algo más que veas, Mickey? Pues no, por ahora no. Eh, fíjate en esto. ¿Qué es eso? Sí, esto es veneno. A ver. Oye, bueno, me va a quedar lengua. Esto es una mezcla explosiva. Me cago en esto. Que nadie toque esto, ¿eh? Ven. Veneno, Grison. Quizás se suicidaron. Por Dios, Mickey, no digas tontería. ¿Cómo se van a suicidar dos cadáveres muertos? Quiero que hagas fotografías de todo esto y lo envíes a casa y jardín. El tío que montó esto tiene muy buen gusto, ¿sabes? ¿Qué te pasa, Mickey? No lo sé. Yo creo que aquí hay algo que no encaja. ¿Sí? Sí. ¿Sabes una cosa? Un viejo proverbio chino decía, la araña teje su tela y la mosca no cayó en ella. Por lo cual, la araña volvió a tejer su tela. ¿Y qué pasó? No lo sé, me quedé dormido. Eran los documentales de la 2. Mira, Grison, yo tengo una teoría que tal vez pueda parecer descabellada, pero que tiene cierto sentido. Adelante, Mickey. Yo creo que del bosque quería reservar a Ronaldo y por eso mandó calentar a Guti y a Portillo. Yo tengo otras dos teorías. ¿Ah, sí? La primera, la tierra redonda. ¿Seguro? Sí, 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 totalmente seguro. Y la segunda, esta gente vinieron aquí de fiesta y como no había fiesta, se quedaron dormidos. Así es que yo creo que es justo y necesario despertarlos. ¡Vamos con un fuerte aplauso a Concha Velasco y Queque! ¡Esta noche con nosotros en el show de Flow! Bueno. ¡Oye, mi Romeo, mi Romeo! ¡Qué papelón les hemos hecho a hacer, señora y señora Concha Velasco y Queque! Queque, muchas gracias por estar en el show de Flow. Y ya te llamaremos muchas veces. ¡Un aplauso para Queque! Gracias, Mickey, artista. ¡Gracias! ¡Bueno! Concha, es admirable, es admirable que después de tantos años de profesión lleguen unos mindundis como nosotros y te digamos, oye, ¿te apetecería hacer Romeo y Julieta? Digas tú, encantada. Bueno, encantada, además, yo no había hecho nunca Julieta. ¿Me habéis visto? No, es que había un escalón. No, que te has tomado una Coca-Cola antes y estaba... El veneno, el veneno. Nunca había hecho yo Romeo y Julieta. ¿Qué tal ha sido la sensación con Queque, esa voz tan varonil? Que Queque es guapísimo, además. Es que es impresionante. Era un poquito la madre de Romeo, pero bueno. Ya sabéis que en el teatro, aunque se tenga mucha edad, se puede seguir haciendo Julieta toda la vida. Es impresionante la vitalidad que tiene Concha. Yo aquí al lado, estoy a ver si cojo un poco. Bueno, señores y señores, necesitamos un momentito para emperifollarnos. Y antes de encontrarnos con José María Íñigo en una pedazo de sección que le va a encantar a Concha y que va a ver muchos vídeos antiguos y modernos y de todo. Me encanta. Ya verás, después de todo lo que te hemos hecho sufrir ahora, vas a sentirte mucho mejor. Así es que, señores y señores, para que ustedes sepan lo complicado que es nuestro programa, porque esto para ensayarlo nos tiramos miles y miles de horas, fíjense en este vídeo que les va a demostrar cómo funciona esto más o menos. Y a la vuelta estamos con José María Íñigo y directísimo con Concha Velasco. Hasta ahora mismo, vean este vídeo, fíjense. ¿De qué estás hablando? Es que estoy atontado. Estoy atontado, ¿sí? Paulito, ¿de qué estás hablando? Por favor, hablo yo solo aquí, se calla todo Dios. Porque me están hablando 50. Voy a ponerme cerca, Merche, porque a lo mejor me escucha mejor. Bueno. Merche, ¿me escucha ahora? Sí, mucho mejor. ¿Por qué has quitado las cortinas del baño para poner? ¡Mampada! ¡Hija de p***! ¿Qué te dijo la panceta? Pues mira que me dijo que te jodas. ¿Qué es que le da? La que baja ahora. Fíjense que mata una que otra. Si te da igual, te jode y hazte lo que dice el presentador. Ahora vamos a empezar a ensayarlo otra vez porque hay que bajar por esa... ¿Qué pasa? Jodas, soy un idiote que ensaye, macho. ¡Bicho! ¿Me dejáis un pañuelo? Me lo compré bien. Gran nivel de mecanografía veo. Esta noche está aquí Juan Pedro. ¿Qué no llegaba? Encantado, es usted el autónomo. El Estedio. Joaquín, 110 kilos, no puedo correr. ¿Eh? Tengo las rodillas delicadas. Mira. He cargado un poco de ahí atrás, ¿eh? Que la mona de Tarzán, o que soy un mariquita, lo que sea, no se quita esa carita, rita, jal. Porque quieres darle la... And with the Queen of the Hound Day. Dedicada al presentar. Muchas gracias, David Bisbal, por estar aquí. Ah, David. ¿Qué pasa, Rosa? Yo no sabía que yo importaba tanto en este programa. Muchas gracias, señor y señor. Aquí continuamos en el show de Flos, esta vez con José María Íñigo. Un aplauso para él, señoras y señores. José María Íñigo, como siempre, aportando ese granito de sabiduría que tiene. Por cierto, hay que decir una cosa. En el sketch que hemos visto de Romeo y Julieta, José María iba a hacer de Romeo y se ha negado. Y ha dicho entonces, hemos tenido que traer a Queque para que lo hiciera. Hombre, tú has visto cómo quedaban las mallas a mí. Ustedes se imaginan a José María Íñigo con las mallas de Romeo, ¿eh? Que no, hombre, que no. ¿Molaría o no molaría? Que no, hombre, que no. Que sí, hombre, José, que sí. Bueno, pues házmelo de compadre y cómpreme un coco. Que no, pero bueno, dale con... Bueno, venga, vale, a ver. Cuando lleguemos al programa 100, ¿vale? Porque no más bien. ¿Qué? ¿Lo dejamos en el 18? Venga, hombre, venga. Programa 18. Hombre de poca fe, hombre de poca fe. Bueno, ¿quién nos traes esta noche, José? José, no la buena. José, felicidades, José. Oye, San José, ¿verdad? De verdad, un aplauso para José. San José, doble partida por José y por papá. Claro, claro. Bueno, pues cuéntanos, José. Bueno, pues... Ya la han visto ustedes, amigos. La han visto ustedes antes haciendo de Julieta, hace tan solo unos momentos. Pero lleva muchos años viéndola haciendo de todo. Presentadora de televisión, la han visto en el cine, la han visto bailar, la han visto cantar. Es una estrella totalmente completa. Pues una gran estrella. Señoras y señores, con ustedes, con nosotros hoy, Concha Velasco. Qué guapísima. Es que cualquier cosa que te pongas, estás preciosa. Muchas gracias, chicos. Buenas noches, bienvenida. Felicidades a ti y a todos los pepes. Muchas gracias a todos, a todos. A los padres, a todos. Ponte por aquí cómoda. Conchita. Conchita. Ah, sí. Ya hablaremos luego de eso, de Conchita. Conchita. Bueno, bueno, bueno. Bueno, pues, señoras y señores, ya lo han visto. Hemos presentado a nuestra queridísima Concha Velasco. Muchas gracias por estar aquí, por prestarte a toda la broma que nosotros hacemos, por berrear con nosotros un poco. Así que nada, muchísimas gracias de antemano. Concha Velasco. Concha Velasco. Concha Velasco, ¿no? ¿Cómo fue? Bueno, sí, yo creo que fue una tontería que nos da a todos, perdona, a cierta edad. Sí, a partir de los años 70, pues yo creía que tenía que llamarme, que lo del diminutivo ya no quedaba bien. Y me parece que fue a partir de las arrecogías del Beaterio de Santa María Egipciaca. Sí, una obra de Martín Recuerda, sobre Mariana Pineda, musical flamenco, que dirigió Adolfo Marsillac. Eso era un trabalenguas o algo de eso, como has dicho, que se titulaba. Menuda obra, pedazo de obra y gran éxito, además. Bueno, hace un par de semanas estaba sentada aquí, en el lugar que ahora ocupa Concha Velasco, estaba Carmen Sevilla. Y siendo tú, Conchita, pero muy Conchita todavía, tuviste, como posiblemente no recuerda siquiera tu primer papel con una frase en una película. Papel con frase, nada más y nada menos. En una escena precisamente con ella, con Carmen Sevilla. Uy, ya lo creo que me acuerdo, además. Bueno, lo que me pasó a mí me dieron un papel muy largo y me lo fueron cortando poco a poco porque no sabía hablar. Sabía bailar, pero no sabía hablar. Ponte, ponte las gafas. Me pongo las gafas. Ya mismo, ya mismo, vamos a verlo. Caldo, el Mario de Acevedo no parece menos apuesto que los demás pretendientes. No me importa su postura. Guapo, feo, bisco, patizando, será como todos. Un hombre, nada más que un hombre. Y vamos a ver, ¿qué es un hombre? Yo, señora, solo no sé de oídas. Y yo por referencias. Y yo por estas. El hombre cree que ha nacido para dominar a la mujer, pero si sabemos ganarle la primera batalla, siempre lo tendremos a nuestros pies. A mí me gustaría ser dominada, con lo hermoso que debe de ser eso. Ay, sí. Qué boba. Lo más hermoso es vencer al hombre que se empeña en dominarnos. ¿Y si supierais que acabo de darme ese gusto? ¿Cuándo, señora? ¿Acaso cuándo cazabais? Sí. Querían robarme la pieza. Eran doce. Quince bribones. Les orienté a Ballestados. Solo quedó el capitán de la partida. ¡Ah! Solo recuerdo que... Que era alto. De pelo castaño, ojos verdes, nariz aguileña, las cejas bien dibujadas y lunar. Aquí, debajo de esta oreja. ¡Eso es bueno! Es panota eso, es panota, ¿eh? Me decía Mini Mouse con la cosita esa así, ¿verdad? Oye, Concha, dime, ¿cuántas veces tuviste que en la película echarle el agua a Carmen Sevilla? ¿Has visto la cara que tenía de terror? Bueno, yo vi... Entró Carmen Sevilla muy tapada y cuando llegó esta escena Carmen empezó a decir... Oye, chiquillo, por favor, tú, ¿te quieres marchar de ahí? Oye, no, por favor, oye, ¿os queréis marchar? Que yo me tengo que quitar ahora la toalla. Y yo pensaba, Dios mío, se va a quedar desnuda. Y cuando se quitó la toalla, llevaba un traje de baño amarillo que le llegaba prácticamente por la rodilla. ¿Y la frase que tenías que decir tú, cuál era cuando echabas el agua? Y yo por estas. Y yo le eché agua, la manché muchísimo, había que retocarla cada vez... ¿No habéis visto la cara que tengo? Yo, de suerte, no sabía que era Mini Mouse, ¿eh? Pues la cara que tenía era Mini Mouse. Bueno, pero me perdonó, me dio un autógrafo, le pedí una foto y la quiero y la admiro. Bueno, ya la admiraba, pero la quiero. Que es para no te reconocerte ahí porque sin el lunar ni nada, o sea que... Que si junta, todavía no me había hecho yo aquello que me hacía mi tía, que me quitaba la frente. Yo quería tener la frente así, como la tengo ahora. Despejada. Despejada. Con cera. Pero, Concha, tú empezaste más bien en el mundo del baile, ¿no? Sí. Dice, los orígenes nos llevan al mundo del baile. Estudiante de ballet clásico, flamenco incluso. Sí. Y trabajó, como seguramente los más mayores recuerdan, con Celia Gámez, Manolo Caracol, con Nati Mistral, yo qué sé. Y con Alfredo Kraus, que en Padescanse. Yo era bailarina de ballet y formaba parte de la ópera. ¿Y qué hacías, Alfredo? Pues yo de bailarina hice Fausto en Sevilla, ya de primera bailarina. ¿Es cierto lo que dicen, en alguna parte hemos leído, que tuviste incluso que falsificar el DNI para que te permitieran, porque eras muy jovencita, te permitieran trabajar? ¿Eras menor de edad? Sí, Florentino. ¿Porque me dices a mí? No, porque tú no sabes de esas cosas. No, yo, yo, si es que a mí me pilla esta sección muy joven, si es que a ver qué voy a hacer. Pues sí, tuve que quitarme dos años con una cuchara, una... ¿Una cuchara? ¿Cucharilla, no? Por favor, no. ¿Y una cuchilla? Con una cuchilla de afeitar. ¡Qué susto! Sí. Yo nací, yo nací en el 39. En el 39, vamos a ver, Florentino, nuestra calculadora. Noviembre, 63, y estoy encantada. Vaya tela. Bueno, para las siguientes imágenes que vamos a ver... Sí, es que mira, eh, como la gente... En las siguientes imágenes que vamos a ver tenías muchas más frases, y fíjate, ya te conocían tanto más la gente que te contrataban hasta para hacer anuncios. A ver, vamos a verlo. A ver. Esto es la magnesia. Y esto es la gimnasia. Como comprenderéis, hace falta ser bastante indocumentado para confundir lo uno con lo otro. Cada vez hay menos indocumentados, afortunadamente. Mi consejo es que hagáis todos los días algo de gimnasia. Como esta que hacemos nosotras, o como queráis. Pero hacer ejercicio. Ya veréis, en poco tiempo estaréis en una forma impresionante. Ah, y contamos contigo. Contamos contigo, Concha. ¡Uy, ponlo otra vez! Claro. Como te gusta verte y saltar, eh. Hombre, ya lo creo. Grábalo y te lo repito. Lo que hemos hecho es traer una cama elástica y vamos a reproducir ese momento. Venga, estoy dispuesta, eh. ¿Así? Hombre, yo me quito los zapatos y te lo hago. Bueno, nos has pillado, pero te cogemos la palabra para la próxima vez. Oye, ahí ya eras Concha Velasco. No, era Conchita, era Conchita. Todavía Conchita, pero ya había hecho películas como, me parece, Las chicas de la Cruz Roja, ¿no? Sí, la chica. Caposos, La verbena de la paloma. Y había trabajado con las... Amos bajo cero, ya llevaba yo como 20. No, y habías trabajado con las grandes figuras del cine de la época, ¿no? Sí. Primeras figuras del país. Siempre ha trabajado con las primeras figuras y sobre todo con alguien con quien le une una relación muy, muy personal y a quien todos queremos mucho, que es Tony Leblanc, ¿no? No, ya lo creo. A él le tengo yo que dar las gracias todos los días. Yo digo, a mí, en lugar de decir, se me apareció la Virgen de Fátima, que también me ha ayudado mucho y la tengo siempre en el camerino, pero a mí es que se me apareció Tony Leblanc y de su mano, pues me hizo protagonista, primera BD, me llevó a sustituir a Nati Mistral. Gracias a Tony, sí. Pues sabes una cosa, Concha, Tony Leblanc va a venir con nosotros la próxima semana, señores y señores, en el show de Flo. Estará aquí Tony Leblanc. Un aplauso para él y muchos besos. Te vemos aquí la semana que viene, querido amigo. Bueno, es que tenemos una pila de vídeos suyos que es que nos queman en las manos, fíjate. Bueno, en el 64, fíjate si era conocida, que en el 67 más todavía. Por eso, señoras y señores, la invitan al especial de Nochevieja de Televisión Española para que cante, para que baile, bueno, para que haga de todo. Y ahí resulta que te dejan más sola que en la una, allá te compongas tú, no sé qué pasó. A ver, vamos a verlo. Hijo, que he hecho tanto. Muy bien, Conchita, muy bien. Estás esforzándote, que se te nota. Muy bien. Lo que no nos queda muy así, allá, es el pelo. El pelo que lo llevas, lo tienes que mejorar un poquito, hay que modernizarlo. El pelo, sí, unas rastas o algo. Venga. Bailar lo haces bien. Vamos a ponerte una musiquita y a ver si aprovechas esta oportunidad. A lo mejor de gogo luego en noche de fiesta. Venga, baila esto. Vale, a ver. Pero con ritmo, con ritmo. Venga, venga. Venga, muy bien. Corta, corta, venga. Putura negro. A negro. Bueno, aquí hay que decirles que lo último era añadido nuestro, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. No ocurrió de verdad, pero a que lo parece. Pero, pero, algo parecido, ¿no? No sé qué te dirían. Algo te dijeron, ¿no? Además, me siento mal, ¿eh? Sí. He puesto cara de enfado, ¿eh? De enfado, sí. Ya lo creo. El pelo casi, ¿no? Sí, sí. Eres la viva imagen de tu hija. Es que además es increíble porque no había ni colores, ni luces, ni decorado, casi, ni nada. ¿En qué se gastaba la televisión española la deuda que tiene ahora? Anda, calla, hombre, calla. No me hagas hablar de eso. Bueno, perdona. Oye, Concha, fíjate ahora en tus musicales en escena, has mejorado muchísimo, ¿eh? ¿Tú crees? Estás súper profesional a tope, pa' allá, pa' acá, controlándolo todo. Ahí estaba como un poco... A ver qué me dice José, sí, pa' acá, pa' allá. No sé qué. Has aprendido desde entonces hasta ahora, ¿cuánto? Pelín acojonada estaba así. No, hombre, pero ha aprendido mucho, naturalmente, que sí. Y tú no te metas con nada, ¿eh? Ni su forma de cantar, ni de bailar, ni de nada, ¿eh? No sé qué, yo no me meto, hombre, perdona. Concha, fíjate, en esa época Concha Velasco ya había grabado, pues, algunos discos, ¿no? Yo creo que... Sí, muchos. Sobre todo uno de los temas más populares que ha pasado ya la historia de la música española, una chica yeye. Sí. ¿Te suena de algo o no? Sí, sí, cómo no me va a sonar si yo en mi época de pinchadiscos pinchaba una chica yeye, vamos, me lo pedían. Hombre, ¿tú qué te crees? ¿Que tú eres el único pinchadiscos de aquí? Bueno, vale, vale. ¿Cómo fue aquello, Concha? ¿Cómo de repente apareció esa chica yeye para que tú la grabaras? Hombre, yo aprovecho ya siempre para dar las gracias a Tony Leblanc, a Augusto Algueró, desde las chicas de la Cruz Roja con el pasodoble de las chicas de la Cruz Roja, toda la música de Amor Bajo Cero, del Día de los Enamorados, era de Augusto Algueró. Y la chica yeye es de una película, Historias de la Televisión. Efectivamente. La hicimos así como en broma. ¿En la de Madrid? Sí, no pensábamos que iba a gustar tanto como gustó. Pues fíjate, fue tanto el éxito, señoras y señores, que en 1975, Concha Velasco declaró lo siguiente. ¡Ay, Dios mío! Y hablando de cine, os quiero pedir un aplauso imaginario para una gran amiga y una gran estrella del cine español, Conchita Velasco. Conchita, muchas gracias por haber venido y gracias por tu amabilidad en recordarnos los años yeyes. Bueno, gracias a ti, en primer lugar, yo estoy muy contenta de estar aquí esta noche, pero me siento un poco avergonzada porque creo que tú y yo somos muy mayores ya para andarnos con yeyes. ¿No me digas eso? ¿Que me hundes? ¿Que me hundes? Bueno, realmente la chica yeye fue un éxito muy grande, un éxito que yo creo que ni nosotros mismos nos esperábamos. Gracias a tu interpretación, como siempre. No, gracias a tu música y gracias a la letra de Guijarro, que también era importante. Lo que pasa es que yo he tenido que luchar mucho con el recuerdo de la chica yeye, porque en todas partes donde iba me lo pedían y entonces yo encuentro que estaba muy bien en aquella época, pero que no se puede una pasar toda la vida diciendo yeye. Es curioso porque fíjate, en esta época, ¿por qué todos parecíais tan mayores si teníais 30 años menos? Fíjate que tonta, es que yo en ese momento... ¡Ay, qué tonta, Conchita! Hay que regañarla. ¿Pero por qué? Claro, uy, cómo se ha puesto ella de diva y destirada. El caso, señores y señores, es que Concha Velasco no quería pasarse la vida cantando una chica yeye, tal y como acabamos de oír. Pues si no quieres caldo, toma seis tazas esta vez. Aunque a mí me gusta más la última versión. Vamos a hacer un repaso de cuántas chicas yeyes hay. Bueno, vamos a verlo. Buscate una chica, una chica yeye, que tenga mucho ritmo y que cante en inglés. El pelo, el color, el color, el color, y las pelas, el color, el color. Una chica yeye, una chica yeye, que te compreta como yo. No te quieres enterar, yeye, que te quiero de verdad. Yeye, 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 yeye. Y tendrás que pedirme de rodillas un poquito de amor. Buscate una chica, una chica yeye, que tenga mucho ritmo y que cante en inglés. Con el pelo alborotado y las medias de color. No te quieres enterar, yeye, yeye, que te quiero de verdad. Y tendrás que pedirme de rodillas un poquito de amor. Buscate una chica, una chica yeye, que tenga mucho ritmo y que cante en inglés. Y el pelo alborotado y las medias de color. Una chica yeye, una chica yeye, que tenga mucho ritmo y que cante en inglés. No te quieres enterar, yeye, yeye, que te quiero de verdad. Y vendrás a pedirme y a rogarme. Y vendrás como siempre a suplicarme. Venga, hermanas, un poquito más de fe. Uy, hija, pero aquellos dos almoñecos no los canten. Dígame a mí, venga, deme un do. No te quieres enterar, yeye, yeye, que te quiero de verdad. Te quiero de verdad, yeye, 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 y vendrás. Ya está Santa Teresa otra vez con sus reformas. Sí, dicen que en otra vida fue cabaretera. ¿Hace un brandy? Vamos, sí. Chica yeye, no te quieres enterar. Bueno, bueno, eso por hablar, eso por hablar. Esta última versión en el monasterio de Silos, por lo menos, ¿no? Sí, sí, eso creo, eso creo, sí, es cierto. Bueno, 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 bueno. Bueno, qué bien. ¿Has visto la tonta de Conchita en aquel momento rechazando algo que cuantas quisieran? Esta canción la ha cantado todo el mundo, ¿eh? Todo el mundo, cantantes y no cantantes. Ole, ole, Marta Sánchez. Sí. Luis Aguilé hizo una versión muy estupenda, no de chica yeye, sino de chico yeye, ¿no? Digo yo, diría. Sí, sí, el chico yeye, Luis Aguilé, sí, sí, sí. Luis Aguilé. Luis Aguilé, sí. Y además yo me enfadé muchísimo. ¿Por qué? Pues porque como me la había oído cantar en la película Historias de la Televisión aquella noche, y entonces en un programa de televisión, pues se presentó diciendo que la canción se la había escrito a Augusto Alguero para él, pues yo me presenté allí como una loca diciendo, no, no, ¿qué pasa? No, pero cantaba Soy un chico yeye. De todas las versiones que has escuchado, ¿cuál es la que más te gusta? La mía. Eso no vale, eso no vale, eso no vale. Ahora barriendo pa' casa, y yo bien barriendo pa' casa. Me gusta la del tango que hago con Willy, que es un bailarín estupendo que ha estado trabajando conmigo hasta antes de ayer, en Hello Dolly, me gusta esa sexy, la sexy, ¿viste? Pero la primera, la que hago en la película Historias de la Televisión. Afro le gusta mano de Luis Aguilé, seguro. Oye, fíjate, yo he estado revisando tu filmografía, ¿eh? ¿Hasta ahí has llegado? Sí, sí, hombre, por supuesto, tengo que estar documentado, yo y mi equipo, mi equipo me lo sopla, yo digo, ah, pues he estado revisando tu filmografía, 80 películas, entre ellas títulos como, por ejemplo, Me debes un muerto, que son títulos que me dejaron un poco intrigado, no sé. Otra, como por ejemplo, Los locos del conventillo. Las locas. Las locas del conventillo. Del conventillo, vos. Las locas del conventillo, sí. Otra, Julia y el celacanto, qué títulos más raros. Tremendo, sí. ¿Y esas cosas tiraban pa'lante? Hombre, justo ha sido a decir dos que no tiraron mucho pa'lante, habla de otras, hombre, qué malo, ¿eh? La concha ha hecho de todo, ha hecho mucho de todo, bueno, malo, regular, excelente, pero Santa Teresa es otra cosa, creo yo, ¿no? Sí, claro, hombre, y además es tremendo porque a partir de ese momento me pasó una cosa tremenda a José María Florentino, que es que yo tenía miedo que el personaje, bueno, por Dios, nuestra santa, pudiera conmigo, ¿no? Me dieron muchos premios. Esa responsabilidad. Claro, era una responsabilidad enorme y entonces yo digo, tengo que cambiar de género inmediatamente, sí, y entonces inmediatamente hice una revista y mucha gente no lo entendió, una revista en televisión. Claro, es que siempre te veían, después de Santa Teresa, siempre te veíamos en Santa Teresa, hicieras lo que hicieras, aunque enseñaras piernas. Pues fíjate, yo hubo una película que me encantó, que es Una vez al año ser hippie, no hace daño, con Tony Leblanc, Alfredo Landa, Manolo Gómez Burr, Saza, vamos a ver un pedazo de trozo, Lio, la de este vídeo. Por favor, Julie, un autógrafo para mí. ¿Aquí? Si no te importas. Te voy a firmar con los dos apellidos que me caben. ¿Qué? ¿Atendiendo a las fans? ¿Yo? Son coleccionistas, tienen un álbum. Ya veo. Con la firma de los Beatles, no creas. Pues nada, nada, a por el álbum, que yo tengo mucho calor y me voy a dar un bañito. ¿Qué haces? Quitarme esto, ya no aguanto más. No, por favor, te lo suplico. Le tiene prohibido el médico que se bañe, es una imprudencia. Ay, madre. Tranquilízate, tengo el bañador. ¿Y qué importa? Por piedad, ni un botón más. Haré lo que tú quieras, pero ni un botón más. Es un inconsciente. Bueno, ¿qué te parece? Además, ¿esa era tu voz? Esa era mi voz. Yo no sé si tú sabes, pero ella siempre se ha doblado. Ella siempre ha puesto las voces en todas sus películas, no te digo nada. Solo hay una, ¿eh? Crimen para recién casados, una película que hice con Fernando Fernández Gómez, la primera que hice con él, que el director, que me trataba muy mal, pues ya para castigarme me doblo. Pero menudo oficio que tiene como dobladora, ¿eh? Oye, ¿tú te atreves a doblar con nosotros esta misma secuencia? Yo me atrevo a lo que tú quieras, Florentino. ¡Flexija, como que...! Contigo lo que tú digas. ¡Miki! Oye, Miki, un abrazo. Ven para acá, hijo. Un aplauso para Miki, hombre, que... Para estar aquí... Miki de guardia. Bueno, ponte por aquí, venga. Ponte por aquí, vamos a... A ver, José, pues pasan otra vez la del hippie, a ver qué hacemos, venga. Yo hago de sueca, ¿eh? Venga, yo hago de Tony Leblanc y tú haces de ti. Yo hago de mí misma. Venga, vamos a ver. Pero con otra letra. Venga, a ver, dale, a ver. A ver. Con un seis y un cuatro, la cara de tu retrato, nena. Qué gracia, Austin, me puedes dar aquí mi nombre en la piel. Sí, hombre, ¿cómo te llamas, nena? Me llamo Marifel Acción. ¡Hombre, Marifel Acción! Ya he tenido dos hoy. Marifes, claro. Vamos a ver, por aquí, así. A ver, ¿quién de ustedes es Austin Powers? Soy yo, nena, sí. Estaba aquí enseñándole estas jamonas, a ver si me hacían un topless o algo. Ya veo, ya veo. Por cierto, ¿qué sabes del doctor maligno? A Calabús, anda por ahí. Me ha ofrecido un posado desnuda para interview con desplegable. Pero, nena, no te atreverás a... El paparazzi acaba de llegar. Pero, pero, vamos a ver, escúchame una cosa. ¿Por qué me vais preparando la próxima peluca para la siguiente secuencia? Vamos a ver, no lo hagas. No, pero, pero si va a parecer un robado. Pero es que no te enteras, piensa en tus hijos, piensa en Paco Marsoy, en cómo te despellejarán, en crónicas marcianas, no lo hagas. Anda ya. Dios, Dios, Dios. Sí, señores, vaya pedazo de vos, Concha Velasco. Oye, Miki, muchas gracias. Un aplauso para Miki. El aplauso para Concha. Claro que sí, para Concha Velasco. Bueno, vamos a seguir, vamos a seguir. Yo me quiero quedar en este programa siempre. ¿Sí? Sí. ¿Cuántos invitados pasan y dicen eso, José? Muchos, muchos. Y los que quedan todavía. Bueno. ¿Sabes qué? Concha, durante mucho tiempo se negó a hacer en las películas escenas de desnudos. Vale, ya estamos con las escenas de desnudos. Yo, fíjate, que yo siempre le digo a José María, José, mete ahí escena de desnudo. Y el tío, que no, Flo, que siempre estás pensando lo mismo. Digo, señoras y señores, ¿está bien ver estas grandes actrices de España en sus momentos de desnudos o no? Claro, pues hay que verlo. Y José siempre dice que no, que no, que no. Fíjate, creo que una vez en una coproducción hispano-italiana, te montaste un dispositivo que ni Carmen Sevilla, ¿eh? Ah, genial. No sé si tú lo recuerdas. Genial, sí, sí. Y el actor con el que hacías la escena no estaba muy acostumbrado a tanto pudor. Eras demasiado recatada. ¿Te acuerdas? Sí, ya lo recuerdo. No, porque era una época que decíamos, lo que diga el guión. Era la época del destape. Entonces yo me leí el guión y decía que aparecía de espaldas. Y además en inglés. Bueno, lo del inglés es que ha sido una cosa tremenda en mi vida. Pero me acuerdo que tenía que decir, Jaisi, you're not with her here. ¿Cómo? No. ¿Eso es inglés? Jaisi, you're not with her here. Ah, sí, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? ¿Vuestra ayudancia? Y entonces me tenía que quitar la bata y meterme en la cama con él. Entonces como a mí me dijeron que era de espaldas, pues yo me puse toda llena de esparadrapos. Toda llena de esparadrapos. En semejantes partes. En semejantes partes. Para que se te viera de espaldas, aparentemente desnuda. Claro. Y el actor, era un actor alemán de películas porno. ¿Qué dices? Sí, se llamaba Trancamán, me parece. No me acuerdo, sí, yo recuerdo ese... Oye, perdón, era una coproducción y además una película muy bien dirigida por Rovira Veleta. Tuve la suerte de trabajar con Rovira Veleta. Pero yo me negué a lo del desnudo. De frente. De frente. El caso, señoras y señores, es que hizo desnudos. Pocos, pero selectos. Y chica, oye, te conserva muy bien. Porque el primero del año 75 y el segundo que tenemos del año 99. Del 75 al 99... ¿No vas a poner los dos? Observen ustedes, señoras y señores. Observen. Mala persona. Toma, Mappi. No puedes dejar de moverte. Es que estoy nerviosa. Mira, si me vieran así en mi pueblo me corrían a gorrazos. Tranquilízate, Mappi. Todos los museos del mundo están llenos de mujeres desnudas. Y ningún hombre va a verlas para satisfacer sus bajos instintos sexuales. ¿Ah, no? ¿Entonces a qué van? Van a experimentar elevadas emociones espirituales. Si es así, vamos a emocionarlos. Adelante. Me soy Marie, me he casado con él para tener a cirujano en casa. Pero mire, me ha dejado Vizca. A ver. Hombre, más que Vizca, diría yo de tuerta. No, es muy bueno, ¿eh? Bueno, claro que la materia prima en esas cosas influye bastante. Verá usted, yo había pensado hacerme unos arreglillos, ¿no? Hablé con él y me dijo que no, que no me las tocará. Ajá. Pero, ¿se las toca? Algo. Sí. Ajá. Bueno. ¿Se sabía? Por mí, puede ser lo que le plasco. Pues fíjate lo que te digo. Hace cuatro años. What are you doing here? Soy muy malo, pero yo me he estado fijando que en la primera, dirigida por Pedro Lazaga, estupendo director, amigo mío. No, se veía, pero las mismas de ahora, ¿eh? Sin retoque. Bueno, bueno. O siquiera las mismas, ¿eh? Lo que hay que hacer para trabajar con Berlanga. Ahí está. Bueno, la verdad es que en esta película me parece que era Paris Tomboktú, ¿no? Sí. Salía desnudo hasta el apuntador, ¿eh? La primera era Yo soy fulana de tal. Ahí, en esa película, salía desnudo hasta el apuntador. Tiene la relación completa, Flo. Bueno, todo el mundo. Sí, es cierto que en Pim, Pam, Pum, Fuego, Fernando, Fernando Gómez se negaba a conducir. No se negaba, no, es que no sabe. No sabe, ¿no? Fernando siempre dice que no sabe bailar, que no sabe conducir, que no sabe nadar, que no sabe tomar el sol. Y entonces había una escena que como tenía que conducir él, tú te metiste debajo, ¿no? Y movías él. No, que va peor, peor todavía. Pues iba un señor bajito, iba a decir un enano, pero me parece mal. Muy bajito, me parece. Un señor muy bajito, muy bajito, que llevaba los pedales del coche. ¿Iba en los pies de él? En los pies de él, sí. Iba metido ahí debajo. Lo que es la tecnología. Los pedales. Yo llevaba el volante. Y además tenía que hacer una escena dramática. Y Fernando, pues hacía así, hacía que hacía. El enano apretando. Sí, sí. Tú sabes una cosa. A ver, dime. Concha es adicta. ¿A qué? Al trabajo. Ah. Bueno, también a otras cosas, pero vale. Bueno, lo digo porque en cantidad de ocasiones ha compaginado Concha Velasco el trabajo en la televisión, corriendo al cine o corriendo al teatro, a la comedia musical. La verdad es que no sé cómo lo te ha dado un jamacuco alguna vez, ¿eh? Pues mira, hoy os tengo que agradecer muchísimo estar aquí en tu programa, Flo, en el show de Flo, contigo. Show de Flo. José María Íñigo. José María Íñigo. Es un tirano este tío. Porque hace dos días, antes de ayer, terminé después de dos años Hello Dolly, si me hubiera quedado en casa llorando, pues sería terrible. Hubiera sido, hubiera sido terrible. ¿Pero llorando por qué? Gracias, hombre, porque han sido dos años, de mucho trabajo. Ha sido un éxito tremendo, y todo el mundo ha alabado tu labor ahí. De mucho éxito, pero bueno, que gracias al trabajo, al que soy adicta, gracias a vosotros, estoy pasando una noche estupenda. Bueno, hacemos un alto, nos vamos. Venga, hacemos un alto, tomamos un respiro, señoras y señores, y volvemos enseguida con Concha Velasco, jarabe de palojo, bueno, un montón de cosas. No se muevan, ahora mismo volvemos en el show de Flo. Hasta ahora mismo. Pues aquí continuamos, señoras y señores, con Concha Velasco, José María Íñigo, y recordando aquellos momentos tan bonitos de la carrera de Concha Velasco. Yo creo que, ahí ya podríamos decir, es o ha sido la precursora del teatro musical en España, de la comedia musical, ¿no crees tú? ¿Te consideras como tal? Hombre, un poquito sí, sí. Sí, yo creo que sí. Antes te decía yo, José María Florentino, que después de hacer Santa Teresa, cuando yo pensaba que eso, pues que no iba a poder seguir mi carrera haciendo otros papeles, lo primero que hice fue bajar una escalera diciendo, soy el águila de fuego. Sí, sí. Bueno, ¿y ahora qué? Acabas de finalizar, My Fair Lady, ¿y ahora qué? No, Hello Dolly. Hello Dolly. José, José. No, no te importe. Es que ha sido la coincidencia de Hello Dolly con My Fair Lady. Sí, My Fair Lady. A mí cuando estrenamos en Madrid... Y la voz fenomenal ahí. La voz fenomenal, pero había mucha gente que decía, vamos a ver My Fair Lady, donde trabaja Concha Velasco, que canta Hello Dolly. Sí, yo creo que Hello Dolly se tendría que haber llamado Hola Manoli. Me parece muy bien, me parece muy bien. Oye, ¿y por qué te da tanta pena que se terminara? Porque han sido dos años de mucho trabajo, de mucho esfuerzo, con una compañía maravillosa, llena de talento, en la que lo hemos pasado muy bien, muy mal algunas veces, y ha sido muy doloroso separarnos. Pero no me has contestado, ¿eh? Si no llega a ser por vosotros... No me has contestado. ¿Y ahora qué? ¿A dónde vamos? ¿Y ahora qué? ¿A dónde vas? Bueno, pues ahora voy a preparar enseguida... Quiero descansar un poquito, estar en casa con mis chicos, operarme otra vez el ojo este, que desde Santa Teresa, que tuve un desprendimiento de retina, pues ando otra vez mal con el ojito, pero enseguida voy a empezar a ensayar otra obra de Antonio Gala, la quinta obra de Antonio Gala. Que hay que descansar un poco, Concha. Quien es desabrochada. Mételo eso también en tus planes, que hay que descansar un poco. No puedo, no quiero. Aunque sea una semanita, quince días. Volviendo al tema de la televisión, a ver cómo me puedes explicar esto que vamos a ver a continuación. A ver. Uri Olden Robidio. No, pero sí es muy simpático, es muy simpático, sí, ¿verdad? Es un desvergonzado, pero... Bueno... Vaya amigo te has buscado. Yo lo he domesticado. ¿Ah, sí? Con que lo has domesticado, pues menos mal. ¿Le gustan las mujeres? Chiqui, 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 chiqui. No, no me atrevo. Bueno, eso sí. No te atreves. Bueno, bueno. ¿Qué chico o chica? No, chiqui, chiqui. No, 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 no. Please, no. ¡Hacer algo! Tienes... Oye. ¿Qué me vamos a echar atrás? Este... ¡Oh! ¡No! ¡Por favor! ¡No! ¡No, hombre, no! ¡Hace algo! ¡Pero, hombre, no! ¡Pero, hombre! ¡Hacer algo! ¡Concha, concha! ¡Has hecho algo, concha! ¡Cuidado! ¡Cuidado, concha! ¡Dile algo! ¡Dile algo! Oye, ¿cómo se dice en inglés? ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Pero, por favor! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Concha! ¡Vaya, vaya, Pepe ahí montando el pollo! ¿Esto estaba preparado? ¿Se os fue de las manos? ¿Qué pasó? No, no, que va. Eso era viva el espectáculo. Hice dos años. Primero en Florida Park y luego ya en los estudios Buñuel. En alguno estarías tú, ¿no, José María? Ya lo creo. Eso es absoluto directo y como yo no sé decir nada más que please, bueno... Lo has dicho muy bien, ¿eh? Varias veces. Please, please, please. No, please, no, please. Pero el pájaro no hacía ni caso. Era Willy Rubio. Bueno, qué barbaridad. No nos hacía caso ese señor que estaba loco. Vaya escandalera. Oye, hablando de escándalos televisivos, yo tengo que contarlo. Cuando estaba presentando Concha Velasco Sorpresa, sorpresa, que posiblemente ustedes recuerden, se montó toda aquella historia, casi una leyenda urbana, del tal Ricky Martin, el cantante, el vídeo que decían que estaba en un armario. El rumor aquel tremendo. Con una jovencita y un perro en el armario y la mermelada y yo qué sé. ¿Eso fue verdad, no fue verdad? ¿Cómo fue aquello? Hombre, primero, por lo menos... Es que no fue verdad nunca. Iba a decir una tontería, iba a decir en la época... Lo único que no fue verdad es que era mermelada, porque era foie gras. O sea que... No, pero ¿cómo es posible? Bueno, ¿cómo es aquello? ¿Cómo fue aquello? ¿Cómo pudo ser? Al día siguiente de aquello, que dicen que fue, que pasó, que no pasó nunca. Tú no estabas en el armario. ¿O quién estabas? ¿Quién decía que estaba en el armario? Yo llego a la peluquería y me dice una señora, qué horror lo que pasó anoche, sorpresa, sorpresa. Y yo así un poquito ya, pues eso, sin dormir, y dije, ah, sí, eso que digo yo siempre, ah, sí, ¿qué fue? Dice, no, me lo de la niña con el perro. Digo, ¿la niña con el perro? No había ningún perro, ninguna niña, sí, Ricky Martin, no ha estado Ricky Martin, además quién será yo en el programa, nunca. No hice mucho caso. Cogí un taxi y me dice el taxista, tremendo ayer, eh, concha. Qué escándalo. Lo del perro con Ricky Martin y la niña en el armario fue tremendo. Qué vergüenza. Ya empecé yo a decir, a ver, bueno, como tenía que estudiar tanto y ya estaba yo diciendo, ¿habrán hecho algo sin que yo me diera cuenta? Llegué a mi casa y empecé a ver un programa en televisión, en directo, creo, era Ana Rosa Quintana en la que hablaban de lo del perro y ya llamé por teléfono para decir, contadme qué es eso porque no ha pasado nada, no ha estado Ricky Martin, no hemos hecho a nadie, porque además a nadie se le sorprendía sin que lo supiera gente de su familia. Eso no pasó nunca. Qué horror. Entonces, cuéntanos, ¿qué pasó? No, nada. Es que no pasó nada. Pero, ¿cómo se puede montar semejante bola que en cuestión de horas todo el mundo ha hablado de lo mismo? Sí. Además, incluso había gente, a mí gente, compañeros de televisión, me dicen, no, no, yo estaba yo, yo te puedo decir que estoy, yo estaba allí. ¿Cómo estaba allí? Bueno, a mí me llamó una señora amiga mía, la madre de un realizador estupendo de televisión, que no digo su nombre, y me dijo, oye, concha, terrible lo de ayer, yo me quedé dormida un ratito, pero vino mi vecino y me dijo, ¿has visto eso? Digo, pero ¿cómo es posible? Incluso gente que lo había visto. A mí me llamó un amigo mío y dice, qué fuerte el foie gras, estaba caducado. Y dice, y él cogió una intoxicación y me tuvieron que llevar al hospital, bueno, tremendo. Queda claro, señores y señores, que concha Velasco no sabe nada del perro de Ricky Martin, pero sí sabe del gato de Montserrat Caballé. Eso sí. Vamos a verlo. Miau, 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 miau. Miau, 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 miau. MIAW 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 ¡Miauuu! 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 Bueno, ahí por lo que hemos visto, al final nos trajeron whiskas. Oye, hay que contratar al letrista, un poeta. ¡Qué suerte! Esto es de Rossini, tengo que deciros. Es muy difícil, doña Monserrat Caballé quiso, tuvo la atención de dejarme participar con ella. Y además me puso un profesor, no que me puso, me ordenó tener un profesor. Yo estaba haciendo Carmen Carmen y en Córdoba me hizo ir con un profesor al conservatorio para hacerlo de una manera afinada. El profesor no se parecería, por casualidad, al actor Sean Connery. ¡Ay! Miren la cara que pone Concha Velasco cuando yo le menciono a Sean Connery, porque ha sido desde siempre su amor platónico. Está enamoradísimo de Sean Connery. ¿Y eso por qué? Hombre, cuando se murió, con perdón, cuando se murió Gary Cooper, pues yo me pasé a Sean Connery, porque siempre una ha necesitado tener un amor platónico, ¿no?, como todos. Pues sorpréndete, Concha, porque, señoras y señores, aquí en el show de Flo, los deseos de nuestros invitados son órdenes para nosotros. ¡Que sin Connery! ¡Pues sin Connery, señoras y señores! ¡Que joven además! ¡Pues joven, lo que haga falta! Ha habido problemas con el idioma, pero por fin, juntos, Concha Velasco y Sean sin Connery. ¿Cómo se dice? ¿Si no son...? No lo sé, son Connery, son Connery. Vamos a verlo, Sean Connery, Sean Connery. Ay, yo en un coche con Sean Connery y sin hablar inglés, ¿cómo siento lo del opening? ¿Por qué lo siente? Uy, pero si viene usted doblado, mejor. Así le digo que me pone usted. I said it was all I had left that had belonged to my wife. Bueno, vale, vale, tampoco es para ponerse así. Encima me habla de su wife. Anda, si es mi pecho. No, déjelo, déjelo. ¿Le gustan las carreras? No, carreras no. Placio Domingo, Sunday, Sunday. Was your husband track back? Sí, sí, tengo husband, sí, tengo marido. ¿Y ahora dos personas? Uy, uy, qué picarón. Me quiere usted llevar al huerto. En Atlantic City hay un hipódromo. ¿Quiere que vayamos el sábado próximo? Bueno, qué manera tan sutil. ¿Me quiere llevar un picadero? No, en absoluto. Pues vaya chasco. ¡Lo normal One ball! ỉu A. Quanti generos desigualdones y un parís paul. No. La una지 sabre. No. La señora comandanta les informa que está encantada de la vida. ¿Quiere usted un rumito, un aperitivo, unos cacahuetes, un dry martini, eh? Would you like something to drink? Es que I am English teacher and now. My name is Velasco, Concha Velasco. Mi más cordial enhorabuena por su ascenso, Golfi. Golfi, ¿qué? Perdone, pero yo le doy clases de español al mismísimo Josh Busch. ¿Almuerza también en la Casa Blanca? Día sí, día no. Fíjate. ¿Eh? Por cierto, ¿dónde está? ¿La Casa Blanca? Pues yo la he dejado en Washington. Con el trabajo que me ha costado aprender inglés y ahora me habla en español, pues me va a llevar usted al huerto, aunque sea la fuerza. Resulta muy peligroso disparar en los aviones. Venga, hombre, no seas pardillo. Si esto es un decorado, no pasa nada. Ahora disparo y verás. ¡Ah! ¡Ay, la vida es en la peli! ¡Ah, que sí que me pone muy nerviosa! ¡Ah! ¡Pero no te preocupes que busco la luz a mi lado, señora Ica! ¡Ah! Las ganas que tenía yo de estar en una situación así como que estuviera con Carlos. ¡Ay! ¡Al fin y al cabo! ¡Que tu morro never this! ¿O no, señor Bond? O era never say never in the weekend, o era despite whom love in the... Sí, la espía que me llamó. O nunca digas nunca jamás. O era, sí, aquella otra en la que le abrazaba y le subía la araña por aquí y se quitaba la toalla. ¡No, no se quitaba la toalla! ¡Ah! ¡Ay, señor Bond! ¡Por fin! ¡Qué confusión! Voy a la vez preparada para Hollywood y todo, ¿eh? ¡Por fin! ¡Por fin con Sin Conery! ¡Son Conery! ¡Son Conery, ¿no? ¡Sí! ¡Sí, en Sin Conery! ¡Por fin has hecho tu sueño realidad! Pero además habéis sido buenísimos, porque no me habéis puesto ninguna escena de esas comprometidas, ¿no? Naturalmente. Pero sí me han puesto lo del inglés. ¡Qué mala idea, Flo! Concha, ¿cuándo te vamos a volver a ver en televisión? Dinos. ¿En televisión? Pues, hombre, no lo sé. ¿En televisión con algo tuyo, me refiero? Pues me encantaría. Bueno, estamos... ¡Digo la verdad! Sí, claro. Pues me está preparando una serie estupenda, José Luis Berlanga. Bueno. Y ayer por la noche me llevó el primer tratamiento a casa. Es una serie en la que yo haría, pues, un poco, ¿cómo te diría yo? Una mujer que descubre cosas misteriosas. Bueno, no lo quiero contar. ¿Alguna me invitarás para hacer ahí algo contigo? Claro que sí. Me hace mucha ilusión una serie contigo. Va a ser como se dice, es que a mí lo del inglés es una TV... Venga. ¡TV movie! ¡TV movie, TV movie! Y de todas formas, si te aburres hasta que te salgan los proyectos... Como la de Ángela Lasburi. Eso. Si te aburres hasta que te salgan los proyectos, aquí está el show de Flo, que te recogerá con los brazos abiertos porque no hemos pasado muy bien contigo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Concha Velasco, en el show de Flo. Muchísimas gracias. Nosotros, mientras nos despedimos de ella como ella se merece, vamos a ver el rebordero de esta semana con Santiago Urialde. Ahí lo tienen. Preciosa. ¡Suscríbete al canal!